Gracias a esa, Julio Clemente. Señor Barba, gracias por la transición dramática. Ustedes saben que la situación, la situación con relación a la masiva deportación de extranjeros en condición de irregularidad en República Dominicana, que el número, yo digo, no es exagerado, de 10.000 hasta 10.000 en una semana, no es exagerado. ¿Cómo cuánto van, Julio? ¿Cómo cuánto van, ahora mismo? Ahora mismo, según la data que hemos tenido hasta el viernes, iban cerca de 4.500 personas en condición de irregularidad deportados hacia Haití. Y muchos de ellos, que no están contabilizados, han decidido irse de motus propios. Sí, es verdad. Han decidido irse. Sí. Entonces, aquí la gente se valorizó muchísimo diciendo, Gray, como que era una cantidad exorbitante. No, yo soy de lo que lo digo. Si hacemos un cálculo, son 60 personas por hora. Sí, pero eso no es tan fácil, Julio. Mira, yo le he dicho que creo que el presidente y el director de Migración, Lee Ballester, y el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, se han puesto la vara muy alta. Se han puesto la vara muy alta porque eso no es tan fácil. Y si tú te pones esa correa tú mismo, vas a cometer hierro en el proceso porque quieres cumplir la meta que el presidente se cometió, se comprometió públicamente. Entonces, vamos a decir que entre tanto y tanto, para mantener un margen. Ellos dijeron hasta 10.000, hasta 10.000. Sí, entonces, prepáremosnos como país a los fundazos que nos tienen que estar preparando los organismos. Como quiera nos dan. Sí, como quiera. Yo lo que quiero decir es que tengamos resistencia como sociedad, como país y como gobernantes resistir el chantaje que por años nos han metido de que nosotros somos anti-haitianos, que deportamos porque son negros, que deportamos porque somos racistas, porque somos xenófobos. Y Pabel Isaconde. ¡Ey, cuidado! Pabel Isaconde, el ministro. Espérate. Pabel Isaconde. Pabel Isaconde, su padre. Hasta ahí. Pabel Isaconde, quien irresponsablemente nos llamó en un programa con el amigo periodista. No, 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 el de Dajabón, se me escapa el nombre ahora. Ah, ok. No, bueno, el tema es que él fue tan irresponsable, tan abusador de su propio pueblo, de decir que nosotros teníamos que sacar los haitianos aquí porque éramos, porque son prietos, feos y hediondos. No, no, así. Por amor a Dios. No, no, hombre. Pabel Isaconde, Pabel Isaconde lo hizo, Pabel Isaconde lo hizo contra su propio país. Y este país debe resistir el chantaje. Miren esto. De que es por racismo, así que preparémonos para aguantar lo que viene. No, pero ya comenzamos. Mira esto. Miren esto. Esto fue en el área de Bávaro. Mira, aquí tuvo que intervenir la autoridad donde los haitianos que estaban en condiciones irregulares en medio del operativo le cayeron apedradas. Entraron apedradas a las autoridades. A la autoridad. Sí. Rompieron el portal del vehículo. Míralo aquí. Eso no son inventos míos. Míralo aquí. Es verdad. Míralo ahí. Es verdad. Un lío que se armó allí, pero no solo por eso. Pone lo que dice Dominique Dupuy, por favor. La ministra de Relaciones Exteriores en Haití, miren lo que dice aquí. ¿Qué dice ella? Oigan esto, señores. Una mujer tan bella, ¿eh? Mira esto. Vamos a escuchar. Ey, Dominique Dupuy. Exacto. Dominique Dupuy, Dupuy, para los fines de lo mismo. Sí. La brutal escena de deportación que estamos presenciando es una ofensa a la dignidad humana. Oh. La política migratoria del gobierno dominicano viola los estándares internacionales de derechos humanos y la obligación de respetar con dignidad a todas las personas. Condenamos con todas nuestras fuerzas esos actos que denigran la ciudadanía y exigimos respeto y justicia. Oye. He comunicado a esta oposición a mi homólogo dominicano y he alertado a las instituciones internacionales competentes. Míralo ahí. El gobierno haitiano seguirá trabajando con sus socios para recibir a los afectados con dignidad. Ahora yo le pregunto a la honorable Dominique Dupuy. Sí. Si eso mismo aplica para cuando se ofrecieron los latigazos cerca del río. En la frontera del río Bravo. Sí, en el río Bravo. Estaban en caballos estos agentes. Cuando le dieron los latigazos y las galletas. Y Bahama, Bahama. Y en Bahama que lo meten en jaulas. En jaulas. En Brasil que le tiran perros en jaula. ¿Por qué no salió hablar? En Ecuador que le han invitado a salir de manera pacífica y tranquila porque si no, entonces lo van a meter al bote. En Chile. Esto aplica también para Chile que lo salieron a buscar uno por uno en las villas de las miserias y los montaron aviones y los mandaron a lugares de conocimiento. Sería bueno. Seguimos conversando. ¡Gracias!